El tío está cabreado, no habrá vendido nada. Bueno, aquí os presento la tienda de este, bueno, no es una tienda, es una paradeta de ropa, ¿vale? Que tiene cuatro gorras y alguna bota que está bien, está de villas, está en plan macarrote, y esta también está, bueno, esta por ejemplo, pero bueno, para ir por la calle, claro, y vestido de calle, también tiene unos cascos curiosos, he visto algún personaje con estos cascos, ¿vale? Y de chaquetas tiene solo tres, le falta un poco de esto, tiene dos chaquetas y dos camisetas, ¿vale? Me está pegando una bronca el tío, ya ves que, bueno, poquita cosa. Bueno, aquí está una de las tiendas de Greenhex, esta es la ropa, y ya está, y el tío sí ha cabreado. Hasta luego, adiós.